Bueno chicos, muy buenas a todos, soy Soriloco, tenemos nueva sección y se llama Al Mejor de 3. Os explico cómo se juega, ¿vale? Se jugarán 3 partidas seguidas, al que más score haga en cada batalla se le sumará 1 punto por partida. Eso significa que la primera partida, el que gana 1 punto, la segunda partida, el que gana 1 punto, la tercera partida, el que gana 1 punto. El que haga más puntos, gana. No importan balizas, no importa ganar o perder, solo importa el score. La persona que pilota, o sea, que juega el versus contra la otra persona, haga más score que el otro. Lo único que importa. Normas. Solo se puede usar un bot de larga distancia, 4 cortos o medios y un nivel parejo en ambos hangares. En el caso de la larga distancia, en el primer caso que vais a ver, que es este vídeo que voy a subir, lo hice con Rush. Un saludo Rush, tío. Enhorabuena, eres todo un campeón. Y bueno, las condiciones de batalla han sido pues totalmente normales, o sea, partidas que podéis jugar perfectamente vosotros. Las he jugado con Rush en escuadrón y ha salido en la sección al mejor de 3, ¿vale? Básicamente, lo único que dejamos en claro fue que el bot de larga distancia no se puede utilizar en toda la partida, ¿vale? Puede utilizar, si digamos, media partida. Si pasa de media partida y no te lo han destruido, sacrificado y a repartir con los bots de corto y medio, ¿vale? Os voy a dejar con las batallas, chicos. Han estado bastante, bastante guapas. No hemos superado tampoco, no hemos hecho grandísimos scores. También tengo que comentaros una cosa, para todo el que esté escuchando ahora mismo, que ponga muchísima atención. Los scores totales en batalla han bajado, ¿vale? Conseguir un millón ahora es bastante difícil, más en escuadrón, es chungo. Una buena partida, con que te hagas una buena partida. Son entre 800.000 y 900.000 de daño. Eso es una buena partida. Y una partidaza es, pues, entre 1.100.000 y 1.200.000 de daño, ¿vale? Vais a ver muy pocos millones a partir de ahora, por lo que veo. Me jode, porque afecta el nivel de ganancias de plata. Pero bueno, es lo que hay, chicos. Sin más dilación, os dejo con el hangar de ras, os dejo con mi hangar y os dejo con las 3 partidas que hemos jugado, ¿vale? Al final tenéis el ganador, os dejo con el recuento total, ¿vale? Un saludo, chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.